Por segunda vez, donantes de Río Blanco y del extranjero aportaron para apoyar a familias más afectadas por los recientes huracanes en el país. La donación que hicieron llegar de 125 láminas de zinc y 93 paquetes de víveres fueron llevado a familias de más bajos recursos de cuatro comunidades del municipio de Río Blanco. Hermanos que vamos con esta dirección, San Pablo, dos comunidades acá del lado del Cerro Musum a culminar en la comunidad de la isla Río Blanco, donde nuestra gente ha enviado zinc y ha enviado 93 paquetes de alimentos para la gente que fue afectada por el huracán Yota que recientemente afectó a nuestros hermanos acá de la comunidad en Río Blanco. Fiertísimo, botó bastante madera. ¿Le dañó la casa? Sí, porque la mayoría nos arrastró con los techos, lo que pasa es que algunos techos los volvieron a recoger. Estoy agradecido porque me están ayudando. A la campaña se unieron tres parroquias, la parroquia San José de Matiguaz, parroquia El Carmen y parroquia San Francisco de Asís en el municipio de Río Blanco. He llamado que se sigan uniendo para que podamos seguir ayudando a estos hermanos que hoy en día están necesitados. Bien, pues verdad, gracias a aquellos que nos han hecho posible que pudiéramos también compartir con ellos una lámina de SIM. Las expectativas que se tenían, se ha logrado venir a entregarles a ellos. Para llegar a los más afectados, los contactamos a través de líderes de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Yo las palabras que yo les daré ya, que Dios los cuelga de bendiciones. Que tronaba la casa así, con eso voy a componer. Darles gracias a ellos también que los ha ayudado en estos momentos que hemos pasado. Me parece muy bien, pues, por lo que esta es una ayuda, pues, usted sabe que tal vez hay otras organizaciones del gobierno, pues, no han traído nada, pues. Agradecer a cada hermano que siempre está colaborando para este tipo de obra social. Con cámara de Otoniel Mendoza, yo soy David Mendoza desde Río Blanco, Nicaragua. Mendoza